No, no creo en esto. Pero pasa porque soy fanático del fútbol y ganan los jugadores el partido de fútbol. Yo creo que si juega Boca-Palmira, yo también me la juego que Boca puede ganar. Soy hincha de Boca, pero les digo que de Michelli sería un error que salga. Todo el hincha de Boca piensa lo mismo. Pará que yo digo lo mismo y no soy astrólogo. Ojo que hay mucho hincha de River que no quiere de Michelli. Sí, claro. Bueno, pero hay mucho hincha de Boca que tampoco quieren a Almirón. Eso es verdad, también. No hace falta ser astrólogo para eso. ¿Vos me decís antes de empezar a Libertadores? Dame candidato y Boca está seguro. Te repito, no hace falta que yo sea astrólogo para ellos. Son grandes. Vos si me decís, el campeón de Libertadores es Nacional. Digo, voy a prestar atención porque Nacional no tiene equipo y apostó por Nacional. Capaz eso es astrólogo y no lo sabía. No, no, no sé. Vámonos en serio, hace chiste vos.